Canary Pintaluga es orgulloso patrocinante de Noticias al Día. Y esto es lo que ha sucedido en el suroeste de la Florida hoy. Es que la Junta Escolar del Condado Collier ha recibido quejas de padres de familia debido a cambios en sus políticas. Los cambios propuestos por la superintendente Camela Patton buscan crear multas por días de no asistencia a clases. Una segunda reunión está pautada para diciembre. Continúa la controversia en el proyecto de acondicionamiento en las playas de Collier. Y es que debido a las irregularidades se han suscitado retrasos y se requerirá que se trabaje las 24 horas del día. Residentes de la zona están molestos con la medida debido al ruido de la maquinaria. También hay una nueva propuesta por traer a otra compañía nacional al Condado Lee. Tras el éxito de la incorporación de Hertz, los comisionados se encuentran en negociaciones con una compañía por el momento anónima. Lo único que se sabe es que se especializa en el campo tecnológico. Como parte del trato, la compañía crearía por lo menos 400 nuevos empleos en Lee. Y Estero continúa su lucha por incorporarse al Condado Lee. Más de 300 personas se hicieron presentes en una reunión para expresar su apoyo a la medida. La preocupación de los residentes es que si Estero no se incorpora, la ciudad de Bonita anexaría ese territorio a su zona. Y uno de los fugitivos en la zona está dentro de los 15 más buscados a nivel nacional. Estamos hablando de Wesnell Isaac, de 32 años. Él tiene un extenso historial criminal, incluyendo secuestros y asesinatos. Isaac es de origen haitiano y cuenta con varios tatuajes. Si ustedes tienen información de su paradero, comuníquense con Cram Stoppers y podría recibir una recompensa de hasta 26 mil dólares. El equipo de baloncesto de la FGCU continúa en ascenso. Y es que los Eagles derrotaron a Hartford 65 a 51. Así que muchas felicidades para ellos. Continuamos con más.